hola qué tal estimado amigo un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a conversar de este tema que tal vez ya lo vieron en algunos medios de comunicación en las noticias en redes sociales que finalmente luego de que se puede decir más o menos ya 20 años dos décadas vuelven y retornan las barcazas si recuerdan esas barcazas que estaban al frente del río guayas hacia esa barcaza que pertenecían a la familia febrez cordero y le vendían energía cara al país porque en la década de los 80 y los 90 la oligarquía derecha nunca hizo una hidroeléctrica llegó correa hizo lo que tuvo que hacer y construyó algunas entre las más emblemáticas está coca-codo como decía jorge glass que si no fuera por coca-codo tendríamos apagones de 12 de 16 horas sin esa hidroeléctrica y a pesar de todo esto la derecha en su retorno desde moreno ha destruido todo sin mantenimiento no ha construido nuevas hidroeléctricas ya el consumo es decir la demanda superó a la oferta y por ende se necesita porque es normal no es decir el crecimiento de la población nacimiento expansiones de negocio etcétera etcétera no boa con su ministro de transporte este señor roberto luke ya indicó que ya están las barcazas ya está firmado el contrato y ya están viajando que en unos diez días ya llegan aquí vamos a mostrar la captura de pantalla para que ustedes vean aquí está patricia núñez que fue bueno creo que sigue siendo asambleísta por el correísmo y vean lo que dice a confesión de parte relevo de prueba sin tener contrato firmado los dueños de las barcazas se arriesgaron entre comillas a zarpar hacia el nuevo ecuador para cuando contraloría y fiscalía para que usted tenga más o menos contexto este tipo de roberto luke estaba en una entrevista con el tarzán de bonsai carlos vera y le ibera le preguntaba sobre el tema de las barcazas y luke le responde que ya hace varios meses zarparon las barcazas y verá sorprendido como todos nosotros porque yo vi ese vídeo hasta ahí circulando ustedes en que por derecho autor no puedo mostrar pero yo me sorprendí me sorprendí tanto como verá como a ver y me puso a pensar en un momentito como eso no tiene firmar no tiene firmar un contrato así es no tiene firmar contrato no tienes nada y a pesar de eso te arriesgas porque roberto luke dice que se arriesgó esa empresa a venir acá al ecuador con sus barcazas y ya justo faltando diez días para llegar le dan el contrato yo les hago esta pregunta ustedes que tengan una empresa y se arriesgarían a enviar sus barcos su medio de transporte etcétera sin haber firmado contrato sin nada ni siquiera un contrato de boca o de palabras nada entonces hay estado sospechoso eso significa que ya estaba amarrado todo amarrado para que esta empresa venga a ofrecer esos servicios acá que más o menos según vi el vídeo son 18 meses de alquiler y se puede prorrogar o extender el contrato según las necesidades energéticas que mientras no se construyan no más hidroeléctricas y mientras la la oferta no se amplíe no sea grande la oferta vamos a seguir con los problemas de los apagones porque yo recuerdo que incluso luke decía que tenía buenas noticias me olvidé poner esta captura yo pensé sinceramente que habían conseguido el dinero el préstamo con algún banco el multilateral para construir una nueva hidroeléctrica no la nueva noticia era que habían nombrado a un nuevo ministro de energía ni recuerdo el nombre si esta gente es tan irrelevante que ni ni yo leía el nombre es decir ni se me quedó grabado el nombre en la cabeza esa era la gran noticia yo pensé que una gran noticia era una construcción de una nueva hidroeléctrica pero como dice aquí la asamblea está núñez donde está la contralor y fiscalía por qué porque esto es grave es decir que un ministro te diga que ya faltando diez días se arriesgó a venir y ahí se firma el contrato ahí es medio raro porque no nos vengan a ver la cara de tontos tal vez la tengamos pero no lo somos así no lo somos no van a ver la cara de tonto de estúpidos diciendo que se arriesgaron y salieron varios meses atrás y creyendo en el milagro en la rosa de guadalupe y toda esta novela de ficción que le iba a salir el contrato y punto justo le salió el contrato o no será que ya ya lo tenían arreglado por debajo de la mesa y por ende ya está el contrato va a mostrar la siguiente captura de pantalla aquí estaba lo que dice ricardo vanegas que este tipo fue uno de los que defendió tanto a guillermo lazos cuando estaba el tema del gran padrino en la asamblea nacional de juicio político que este tipo vanegas con villavicencio parecían peor que mujer ni el abogado de este tipo de lazos los defendió tanto como como a las uno pero vean lo que es aquí y estoy de acuerdo barcazas para el sector eléctrico han ganado concursos para que sean alquiladas por 18 meses las dudas están en que las barcazas llegan en 10 días es decir empezaron a su propio riesgo su travesía al ecuador sin saber que iban a ganar el concurso y sin ya ser firmado ningún contrato pero todo ha sido transparente dicen la fiscalía contraloría y asamblea deberían investigar hacer examen especial y fiscalizar este contrato que deja muchas preguntas sin respuesta lógica y estoy totalmente acuerdo lo que dice vanegas como es eso que meses como le explicamos unos minutos como es posible que una empresa seria meses sin haber tenido contrato porque ustedes saben que mover esto cuesta dinero que se han que mover esto cualquier vehículo cualquier barco o avión o vehículo cuesta dinero tiempo y dinero recursos gasolina pagarle a la persona que va a manejar el tiempo etcétera y como le hemos indicado salen meses y recién a los 10 días que van a llegar ahí se les se les pone el contrato ya firmado como es aquí vanegas la fiscalía lo dudo con las embarazadas al azar la contraloría que el contralor está desaparecido no sabemos dónde estará y la asamblea que tal vez haga haga algo deben investigar y hacer un examen especial este contrato este contrato tiene que revisarse minuciosamente como un microscopio si con un microscopio analizar hasta lo último la última letra consonante y punto de por qué fue firmado esta empresa y además yo le yo escuché en esta yo vi en esta entrevista con el tarzán de bonsai que el que firmó no es el que firma el presidente noboa no tampoco el ministro de transporte luke ni el de energía que ahora es otro no recuerdo el nombre no el que hacen firmar es un vigil a un tonto a un chivo expiatorio que cuando se vengan las investigaciones donde va el tema de los delitos de los culpables tanto especulado cohecho conclusión es el que firmó al tonto para que se encuentre como esta gente esa vida es decir hace firmar a tu viceministro a la secretaria el encargado es decir esos son los giles si bien de la fiscalía contraloría a los que pagan son los que firmaron no el el ministro no los autores intelectuales entonces regresando a ver abre un momentito así es mi estimado entonces piensa que esta gente que el tema que sin firmar es decir si me acusan de yo no firmé ese contrato pero tú fuiste el presidente aquí tiene culpa tanto el presidente el ministro de finanzas el ministro de energía el ministro de transporte pública y el que firmó así es incluso debería ser una ley porque esto es apagación escucha esta frase que dice echa la derecha la trampa debería existir en la constitución que todos los contratos tienen que ser firmados por presidente por ministro de finanzas por el ministro del área encargada para que exista la firma de responsabilidad y así evitar estas zapas pero no importa aquí podemos aplicar el mismo caso que salazar usó contra correa el influjo psíquico es decir si se encuentran irregularidades que yo que las hay yo le apuesto un encebollado que ese contrato es falso ese contrato es trucho ese contrato ha sido dedicado para darle el negociado como lo hizo no boa con su tía y sabe no va con el ordeño que le entregó contrato de 150 millones a dedo así de datos así fueron los dedazos este contrato también debe existir algún familiar de nuevo algún panel nuevo a alguien muy cercano no boa para hacer esto porque les explique en la década de los 80 y los 90 este negociado fue la familia febrez cordero que se llevó todo ese bien puesto que no construían hidroeléctricos porque el negocio era venderle la energía con tus barcazas y te llevarla en millones de dólares así por eso que la familia febrez cordero hasta la fecha hoy siguen siendo un millonario gracias a la plata del estado pero como le habíamos indicado el influjo psíquico quien firmó esto así fue el viceministro quien era el presidente de anillo aquí en el ministro de finanza entonces aplicando esta misma tesis el presidente de anillo el ministro de finanza era vega entonces no boa irradió influencias y radio poderes mentales y psicológicos al viceministro para que firme en este contrato de la barcaza y por ende hacer un prejuicio muy grande para el estado así es el mismo el mismo método la misma vara se la puede aplicar a daniel no boa del influjo psíquico así mismo como a correa le hicieron porque un subalterno un viceministro o alguien de ahí mandó medio bajo cometió una autocorrupción según salazar correa irradió influencia así mismo daniel no boa irradió influencias psicológicas al viceministro y debería irse preso entonces ahí está ya dejando un poco de broma y hablando serio entonces es todo esto está poder todo esto tiene que investigar no va a vino a hacer sus negociados y en vez de pedir a una multilateral porque yo les he dicho si yo soy presidente yo me endeudo con cualquier banco sea de eeuu chino ruso europeo etcétera que me hagan un préstamo de cinco mil millones para construir dos hidroeléctricas tanto en esmeralda como en el oro en el mar para tener agua ilimitada y así una hidroeléctrica cuatro mil megavatios poder hasta vender energía al norte con esmeralda con colombia esculpen con panamá y al sur con perú con chile etcétera pero bueno ahí está vamos a ver qué hacen la autoridad muchas gracias me gusta crear los comentarios que piensan de esto nos vemos chao